¿Dónde están? ¿Están estos, tío? Están ahí mirando a la nada. Vamos a ver, en vez de estar ahí mirando a la nada, ¿por qué no cruzáis? ¿Qué pasa? ¿No sabéis saltar? ¿No sabéis pegar un par de saltos o cómo es el tema? Que nada, que nada, no me voy a dejar reventar hasta que estos no lleguen aquí. No sé cómo hacer que lleguen aquí. Sois un poco inútiles, ¿no? Mira dónde está. Si yo sabía que había uno de estos, tío, pero no lo encontraba, no sabía dónde estaba. Pero tío, que es que podéis dar la vuelta y dar dos saltos, ¿sabes? Que tampoco os vais a morir. ¿Eh? No os vais a morir dando dos saltos. Vale, ahora en principio se me va a dejar. En principio. Oye, tío, que mis aliados, los inútiles, ya están viniendo, tío. Déjame romper esto. Sinútiles aliados, ya están aquí. Que lo tenía que romper, que lo tenía que romper, Aratac. Vale. En fin. Evaluación del MIE, ¿esto qué es? Formulario de devolución para la clasificación de máquinas e inteligencias artificiales. Confidencial y propiedad del MIE. No se permite la devolución de este documento. Asunto. Sian. Instalación Firebrick. Tercera prueba. Conciencia del sujeto en 0.54. Dentro de los parámetros legales. En comparación con el resultado de otras pruebas, el valor anterior del sujeto, 0.61, fue catalogado como falso positivo. Evaluación derivada de las puntuaciones percentiles en las siguientes pruebas cualitativas. Respuesta al dolor, al humor, capacidad emocional, apreciación estética, apreciación moral. Vale. Esto está evaluando la capacidad de esta inteligencia artificial. Está valorando la capacidad de Sian como inteligencia artificial. Y vemos que tenía... Que percibía el dolor. A ver, toca bajar. Toca bajar, vamos a hacerlo por aquí. Por aquí, me sigue marcando el camino. Aquí me puedo descolgar, a ver. Me llevo aquí lo que pueda. Y me descolgo. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora otra puerta bloqueada y otra cosa, otra consola que podemos... Que podemos sabotear. He vuelto a coger lumbre, cosa que está muy bien. Está muy bien, la verdad. Está muy bien, la verdad. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Al humano que responda, la reconfiguración de estas instalaciones ha provocado inestabilidad en la línea geotérmica principal. Quizás sea posible explotar estas vulnerabilidades para destruir los elementos en peligro, conservando la mayoría de los estabilizadores. Captura inminente, he añadido más. No entiendo lo que el ánima intentaba deciros. Ha estado buscando una forma de vencer al maligno. Y quizás haya encontrado una. Sí. La bunda habla con palabras que los antiguos entendían. Pero yo no. Tú no. El enjambre, ¿eh? Está intentando contar a Firebreak. Pero entonces, Craig, perderemos. Que el enjambre llegará a Yellowstone. Dios mío. En esa situación morirá todo el mundo. Excepto Sion. Bueno. Pues estamos en Yellowstone, ¿no? Por lo que dice. Este es un cuello largo. Ah, puedo hacer rappel. Hay máquinas por aquí, no he mirado. Me he tirado aquí muy rápido. Algo se escucha. No le he dado un sigilo, pero bueno, aquí ha ido rápido. Y no he alertado a nadie. No sé si hay alguien más. Pero no he alertado. Ya, quieto, 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 quieto. Si le he metido fuego, tendría que haber disparado una flecha, tío. No estamos para meter fuego, ¿eh? No estamos para meter fuego. Hay más máquinas, ¿eh? ¿Qué haces? Hay más máquinas, ¿eh? Ojo a eso que hay más máquinas, ¿eh? Malo. Ah, puedo bajar. Esto... Ah, que sube. No sabía que hacía. Hay máquinas por aquí, no sé si serán vigías. Ojalá. Ojalá sean unos vigías. Por favor. Ojalá. Hay otra torre ahí, subiendo. No sé si es por aquí. No sé si es por aquí. Pero bueno, por aquí se puede venir, eso es seguro. Se puede saltar ahí enfrente. Aquí esto se extiende. Sí, se extiende. Vale. Aquí otro que sube. De momento voy a seguir a este camino, ¿eh? No sé a dónde me lleva. No sé si es el camino correcto, pero... De momento yo... Sigo a este camino. Esto es donde me sube. Bueno, me sube a la rueda esta. Esto me lleva... Esto me lleva a donde estaba antes, ¿no? Por aquí, por aquí no puede ser, ¿eh? Por aquí no puede ser. Por aquí no puede ser. A ver, ¿aquí antes he subido? No, 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 no. Antes me he subido. Pero desde aquí tampoco puedo ir a ningún sitio. Suéltate, suéltate. Ah, eh. Te podemos aquí sabotear. Bueno, estás saboteando... Ahí exactamente no tienes que sabotear, ¿eh, Aloi? Pero vale. Eso desconectará el conducto de ahí arriba. Eso desconecta el conducto de ahí arriba. Uff. 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 Pues me has dejado igual, ¿eh? Porque no sé qué has desconectado. ¿Has desconectado los conductos esos de ahí? Pero no sé qué me quieras decir con esto, ¿eh? ¿Has desconectado el conducto de ahí arriba? Vale. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿O qué puedo hacer? Voy a venir por aquí. ¿Y yo lo he quitado? Por allí hay cosas, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ves? Por aquí he quitado cosas. El conducto este de aquí se ha quitado. ¿Qué hay aquí? ¿Moradito? ¿Será una modificación? Estaba claro. No iba a ser nada importante. No, 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 no. Esperad. Eh, 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 eh. Vale. Esto sale impulsado. Vamos a esperar a que regrese. Regresa. Vale. Hay que ir avanzando por aquí. Por lo que veo. Rápido, rápido, rápido. Salta. Digo rápido salta porque tengo que esperar a que salga. A que entre otra vez. Vale. Ahí lo tenemos. Y ahora ya vamos a llegar hasta este lado. Hay vigías por aquí. Poco los vigías, ¿eh? Hay uno ahí. No sé si matarlo cuando se dé la vuelta. Vale. Uf. Ostias, pensaba que se me iba, ¿eh? Ha estado a punto de irse. Vale, vigías fuera. No, pero... Uf, como se había agachado ahí por la cara, tío. Me queda fuera del rango ese. Uf, fuera. Vale. ¿Y ahora qué? Esto se abre. ¿A dónde tengo que ir yo ahora desde aquí? ¿Qué opciones tengo? Si giro todo esto... Llego hasta aquí. ¿Podría subir ahí arriba? Sí, supongo que tengo que subir ahí arriba. Y tendrías que esperar... Efectivamente a que esto... Estuvieras abierto. Uf, menudos parkour, menudas cosas por aquí, ¿eh? Por el caldero este. Caldero Epsilon. Diría que el caldero... Que el caldero más largo, ¿eh? Pero es que al mismo tiempo ese... Caldero y... Y parte de la historia de... De Frozen Wilds. Entonces... Necesito transporte. Y aquí que lo tenemos. Vale, esto nos va a llevar... Esto nos va a llevar hasta aquí. Esta plataforma de ahí. No sé si me tengo que bajar aquí. Puedo bajar haciendo rappel. Pero tengo que bajar aquí. No tengo claro que tenga que bajar aquí. No tengo nada claro que tenga que bajar aquí, ¿eh? No sé qué tengo que hacer. Toda aquella parte de allí lo he hecho. He reventado a los vigías y tal, pero... Y ahora... Y ahora qué. Vale, hay una zona de sabotaje. Vale, sí. Yo creo que teníamos que venir por aquí, ¿no? Y ahora... Ya iremos... Ya iremos bajando. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo... Yo creo que lo hemos hecho bien. Que lo hemos hecho... El recorrido correcto. Y ahora sí, sí. Parece que ahora es que... Tenemos que bajar por aquí. Y llegar hasta esa zona que se puede... Sabotear. La de vueltas que hemos tenido que dar, ¿eh? La de vueltas que hemos tenido que dar para llegar aquí. Otear esto. Y que cruzan un puente. Yo ahora me voy a ir medio ahora esperando. Bueno. Saloteamos. Se saque el puentecito. Uf. Casi me caigo. Vale. Compañeros. ¿Me abrís? Abro yo. Voy a pegarlo un par de veces. Ah, abren ellos. Ahí está. Último adiós. Vale. Aquí hay más cosas. Recordando viejos tiempos. ¿Esto es de texto? Sí. Para Yosha Arduis. De Isla Perry. Ahí queda eso. No me voy a parar a leerlo. Porque no sé ni quién es Yosha ni quién es el otro. La voz del maligno. Debemos estar cerca. ¿No hay máquinas? Activar el nodo fuente. Anda. Hay un nodo fuente. El altar mancillado. Acceso Saiyan. Como jefe de seguridad digital interino y administrador de inteligencia artificial provisional del proyecto Firebreak, por la presente declaro haber actualizado el patrón orbicular de la inteligencia artificial normativa Saiyan el 17 de septiembre de 2064, según los estándares, para prevenir alteraciones, interferencias, desbarajustes o fechorías de cualquier tipo. Al igual que con las otras actualizaciones, una vez activado el nodo fuente, es necesario dirigir los demás nodos de datos para establecer un flujo entre los nodos adyacentes intactos para volver a conectar con el nodo fuente. Bueno, pues sí, básicamente lo que viene a ser el nodo fuente, como ya lo hemos visto antes, pero te lo expliquen cada vez que tenemos uno, por si se te olvida. Vale, sí, bueno, yo cojo por aquí cositas, ¿vale? Cojo por aquí cositas, aunque la mitad no me quepan. A ver, por aquí, cojo más cositas, aunque como digo, la mitad no me quepan. Y vamos a subotear el nodo fuente. Esto ya sabemos cómo funciona. Sale por un lado y tenemos que hacer que entre por el otro. ¿Vale? Sale por aquí y tenemos que hacer que entre por el otro lado. Básicamente. Necesitamos que entre por aquí. Es decir, que este tiene que estar o en esta dirección, o en esta dirección. Esta es la única dirección posible. Esta es la única dirección posible porque es la única dirección de entrada. Si tiene que venir de aquí, esto tiene que estar así. Si aquí tiene que venir corriente, la única forma... Yo creo que a lo mejor es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Hacer lo inverso. Porque es que, mira, la única posibilidad es esta. Para que entre por aquí tiene que venir así. Para que entre por aquí tiene que venir así. Este tiene que venir así. Y este tiene que venir así. ¿O no? No, perdón, perdón, perdón. Este está bien así. Vale. Para que venga por aquí tiene que estar este así. A este le tiene que venir corriente de esta forma. A este otro aquí. A este, por tanto... A ver. A este le tiene que venir... A este de este otro lado. A este le puede entrar así. Y creo que lo tenemos listo. Aquí lo vamos a ver. Conectado. Veo el tirón. Yendo de atrás hacia adelante. De delante hacia atrás. Mejor dicho. El cráter de Yellowstone, ¿eh? Soy Aurea. Tu sierva. Tu amiga. Por favor, dime cómo ayudarte. Aurea. El maligno crea asesinos de cazadores. Miles de ellos. Varias unidades de élite ya han sido liberadas. Para neutralizarlo, habrá que destruir las instalaciones. Recuperación inminente. Veo, no. Intentaré estar cerca de los coquillos. Toma esto. Cuesta. Cuesta. No, no. Fuera que todo no ha tocado. Regreso a la área rohevada. ¿Qué es esto? Pero creo que eso es el núcleo. Las respuestas están ahí. Hefesto, el maligno, dudo que lo haya dejado desprotegido. Intentará lanzarnos todo lo que tenga. Te pediría que nos dejases actuar a Alu y a mí. Hago una pausa, ¿vale, chicos? Hago una pausa porque voy de grabación justito. Seguimos, seguimos. Vi que tú te salves. Pero ya sé la respuesta. A la batalla que vamos. Vale. Hay que ir al núcleo del caldero. Por eso estas provisiones aquí. Vale, entiendo que aquí van a aparecer, bueno, ha dicho las máquinas de élite. Se hayan avisado de que va a haber máquinas de élite. Entiendo que va a salir la última máquina que nos falta por ver. Oye, ¿puedo subir aquí o...? Paso. Paso total. Sí, sí voy a tope de recursos. Sayan dijo algo sobre unos bloqueos. Para eso sirve esta torre. Uf. Vale, va con PM las torres de control estas, ¿eh? No hay máquinas por la zona. Vale, no hay máquinas en el momento por la zona. Y ya sabemos que las torres estas tiran PMs, así que... Mira, mejor llevar el atondo que llevo ahora que me da... Recuperación de salud y... Y a la que le puedo meter modificaciones que la otra que... Con los PM no sirve. Aunque eso es con esta torre de control que acabo de desactivar. No sé si va a haber algo más. ¡Ojo! Uy, hemos quitado el control ahí de... De Festo, ¿eh? Vale. Hola, ¿qué tal? Es un garrelada, ¿no? Ah, no, no es un garrelada. Es un garre ardiente. Vale, ¿debilidad a qué? ¿Debilidad a qué? Debilidad congelante. Vale. Está bien saberla, está bien saberla. Debilidad congelante. ¡Abo, abo, 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 abos! ¡Abo, abo, abos! ¡Ojo, ojo, que ataca! ¡Ojo, que ataca! Vale. Debilidad congelante, ¿eh? Lo tenemos ahí casi. ¡Uf! ¡Abo, abo, 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 abos! Vale, vamos a crear más. Y ahora, ¿qué está? Ahí parado. Vale, carga flecha, carga flecha. ¡Uf! 1400 lo hemos metido ahí en el pecho, ¿eh? ¡Uf! Ese no tanto, ¿eh? Ese no había estado tan bien. Vale. De nuevo. Vamos a intentar coger arroz. Vale. Hemos esquivado bien. Madre mía, que ha liado este, ¿no? Un momento. Ven, ven, ven para acá. ¡Abo, abo, 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 abo. ¡Uf! Casi, 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 casi. Carga. Carga y lo congelamos, ¿eh? Carga y lo congelamos, ahí está. Perfecto. Voy a preparar munición nueva. Y aquí, las flechas. Vale, las flechas tengo cargadas, ¿eh? ¡Uf! Habíamos pegado una buena, ¿eh? Sí, ¿hay un otro de control? ¿Seguramente va a intentar atacarme? Sí, lo llevaba atrás. A ver si lo distrae un poco. Por favor, ¿lo distraéis un poco? Aunque no yo la armadura esta de Penn, pero bueno. ¡Ah, que repara la máquina! Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces sí hay que quitarla, claro. Vamos, 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 vamos. La congelamos, la congelamos. Ah, pues ahí que lo tenemos, vamos, que lo tenemos. Vamos, que lo tenemos. Claro, es que yo no me he acordado de que la torre de control también reparaba las máquinas. Otra torre, otra torre. Otra torre. Otra torre. Cesaditos estamos con las torres, ¿no? Cesaditos estamos con las torres. Vamos, 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 vamos. Que no me ataque. Vale, lo tenemos. Ya no hay torre, ya no hay torre. Ya no hay torre y ahora hay congelante. Ahora hay daño congelante. Vamos, 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 vamos. Otra vez, conseguimos congelarnos. Ahí, no topes, no topes con el brazo, hombre. ¡Ojo! Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos hecho, ¿eh? Lo tenemos hecho. Ojo. Tengo que dar yo el último golpe. ¡Uf! Ahí está. Trece mil de experiencia. Madre mía, qué locura, tío. ¡Uf! Nos hemos cargado al carro ardiente. El nuevo... La última máquina, ¿no? La máquina más poderosa de Frozen Wilds. No sé si es que a estas alturas estoy muy chetado, pero yo diría que el atronador... Bueno, el atronador con lanzadiscos, al final, no es tan difícil. El Ampestad me sigue pareciendo el más difícil. El Ampestad me sigue pareciendo la máquina más difícil del juego. Habiendo enfrentado ya todas las máquinas que hay, diría que sí. Venga, Festo, va a tu casa. No lo he conseguido, ¿eh? Ojo. Toda la pinta de que muera aquí, ¿eh? No, no, no. No, no. Bloqueos destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al centro de datos auxiliar. Aurea, soy libre. Debes escapar. Estoy otro chispazo. Y ahora debo narratives... Soy un chipazo. ¡Aratak! 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 Sobrevivir. Prevalecer. Eres Barok. ¿Qué más importa? ¡Aratak! Quiero que murieras aquí. ¡Vamos! Pues venga, pues claro que vamos Pues claro que nos vamos aquí del caldero Antes de morir Esto estaría bien, estaría bien Lo que no me han dicho es nada del sabotaje Pero entiendo que sí, que lo desbloquearemos En cuanto salgamos de aquí Ah, ahora sí, ¿no? Ahora cuando no te queda otra opción Si te agarras, ¿eh? Antes no, antes tenía que estar yo sacando los puentecitos Yo sigo ahí como el lado, ¿eh? Súbeme a lo alto, Arata ¡Ahora! ¡Necesito explosivos! ¡Una bomba! ¡Rápido! Madre mía ¡Qué precisión de Aloy! ¿Cómo ha medido ahí? Que tenía que darme para poder desviarse y salir de la montaña ¡Gracias! Aurea ya no está. Pero Isaias... Dijo que se transfería a sí misma, al centro auxiliar. Creo que es el refugio de Aurea al final, de la senda del chamán. Entonces te veré allí. Será el último verso de la canción de mi hermana. Lo he visto claro. Cuando Aurea ha agarrado la lanza, yo lo he visto claro. Que de ahí no salía. Que de ahí no salía. En fin, Aurea ha muerto por una buena causa. Al final han destruido el centro este. Han destruido el Firebreak. Han acabado con Efesto, en principio. Y se van a dejar de crear estas nuevas máquinas. Lo cargar dientes. Que hemos visto, ¿no? Aquí está la última máquina ya. Los cargar dientes y los cargar heladas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... Es la última máquina, ¿no? Que nos deja de frozen wilds. Vamos a ver por aquí... Voy a quitar todo lo que tengo desbloqueado. Bueno, he cogido bastantes datos, bastantes cosas. No todos, pero... Pero sí bastantes, ¿eh? Bueno, datos de texto del mundo por ahí perdidos, no. Eso no los he cogido. De misiones... De misiones han faltado poquitos, ¿eh? Poquitas cosas. En fin, vámonos a... A eso, ¿no? Pues a acabar, básicamente. Al refugio de Aurea, que es donde en principio está el centro auxiliar... De... De... Sion. Y de hecho, cuando estuvimos ahí la primera vez, ya vimos documentos de... De esto, ¿no? De Firebreak y tal. Y al final era eso, ¿no? Un sistema para evitar las erupciones volcánicas, ¿no? Y decía, 1654 años, tío. Sin... Que iban a estar sin erupciones volcánicas, ¿no? Es lo que decía, ¿no? En el holograma que vimos... Entre Anita y... Jeff, ¿era, no? No me he quedado con el nombre. No me he quedado con el nombre, tío. Lo siento. Kenny. ¿Kenny puede ser? A ver, lo voy a mirar. Era Kenny, ¿no? Eh... ¿Datos? ¿Era Kenny? Cody... No. Kenny, por favor. Por favor, alguno de Kenny, por favor. Por favor, busco uno de Kenny y no me encuentro ninguno en el que aparezca Kenny. Kenny, ahí está. Kenny, sí. Era Kenny. Bueno. Eh... Vamos al... Al centro auxiliar. Bueno, al retiro de Aurea. Donde le vamos a dar el último día, os entiendo. Pero bueno, aquí Aloy pues ha llegado y ha salvado a esta gente. Es así, ¿no? Ha salvado a esta gente de... De estas máquinas que se seguían generando y... Y tal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!